El tema del calor ha sido tema durante toda la semana y seguramente lo seguirá haciendo en los próximos días, pero este jueves comenzaron a implementarse las medidas en la reducción de los horarios de participación en las instituciones educativas que ya le platicábamos por parte de la Secretaría de Educación de Coahuila. Hubo un asunto específico en la secundaria Andrés S. Viesca, vamos a conocerlo. Tras la modificación de los horarios de entrada y salida en las escuelas de educación básica que aprobó la Secretaría de Educación en Coahuila por la tercera ola de calor, este jueves comenzaron a aplicarse las medidas preventivas para los horarios matutinos y vespertinos. Aunque la mayoría de los planteles las nuevas medidas no causaron problemas, en la escuela secundaria Andrés S. Viesca, ubicada en la zona centro, reportaron que después de las 11 de la mañana, horario autorizado de salida, los directivos y maestros retuvieron a varios estudiantes. Ah, pues no nos querían dejar salir por el solazo, que según tienen que ir a sus papás, pero la mayoría nos vamos en combi. No, no pueden, están trabajando, pues que me tengo que esperar hasta la una, o que venga a su papá, a un familiar. Ante los reportes personal del nivel de secundaria, se pusieron en contacto con la directora para mediar la situación, ya que de acuerdo a los reglamentos, al inicio del ciclo escolar, los padres de familia indican si ellos van por sus hijos o los jóvenes se trasladan por su cuenta, con el fin de tener un registro en caso de alguna emergencia, y que esto también se aplique en situaciones extraordinarias. Salvo este incidente, en el resto de las escuelas de preescolar primaria y secundaria de la región sureste, no hubo confusión con los nuevos horarios. Incluso padres de familia se pronunciaron a favor de esta medida por el bienestar de sus hijos. Se siente muy caliente, a pesar de que tienen las ventanas también abiertas, o sea, es muy feo el calor ahí adentro, y luego aparte pues no los dejan tampoco salir a jugar por lo mismo del calor. Pues está bien, está súper porque pues también por el calorón que están para ellos. ¿Qué les decían sus niños? ¿Cómo se sentían en la escuela? ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te sentías tú? Con mucho calor. Me faltaba más aire. Nos ayuda más este horario. ¿Qué hacían para sentirse frescos? ¿Qué medidas están haciendo? Nada, aguantarse. Bueno, lo bueno es que yo estoy adelante y aguanta que el ventilador es el que me da. ¿Cuántos compañeritos hay en tu salón? Como 36. Entonces, ¿entra más se sentía más? Sí, más se sentía. Y luego muchos prenden los ventiladores y el aire es caliente y pues da todo caliente. En el transcurso de la jornada se pudo observar que los alumnos dejaron de lado los uniformes y pudieron llevar ropa más fresca, donde destacó el uso de shorts y gorras. A la hora de salida, los padres de familia también tomaron precauciones, pues además de llevarles hidratación extra, procuraron el uso de paraguas para aminorar los efectos del sol. Con imágenes de Armando Aguirre, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.